Después de concluir esta etapa, estamos precisamente analizando la información que se nos ha sido entregada a detalle. Ahora sí que, como ustedes pudieron darse cuenta, fue un mecanismo publicado por medio de un decreto, el mecanismo de proceso de entrega de opción, en el cual, pues de alguna manera, pues fue muy justo, de alguna manera, el tiempo, el mecanismo, los días, y pues eso ha llevado precisamente a que esta primera semana que ha iniciado este nuevo gobierno, pues concluyamos, por así decirlo, con esta etapa. Hoy ven que prácticamente el gabinete toma protesta, es el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía, de que estamos listos para tomar las riendas de cada una de las áreas, y en el caso particular de los fíats, y bueno, el tema de los taxis, quiero comentar que ha sido la indicación para que la subsecretaría jurídica, junto con un equipo de abogados que se ha integrado, revise a detalle toda esta información. Hemos comenzado esta semana haciendo el análisis, la revisión de la información que nos dejaron, cada uno de los expedientes, y en próximas semanas estaremos, ahora sí que, como se dice, coloquialmente con los pelos de la burra en la mano, para poder dar un posicionamiento y alguna acción. Entonces, hemos escuchado muchas voces, yo he precisamente estado atendiendo tanto personas preocupadas, tanto por los fíats, como el tema de los taxis, a todos los hemos pedido, y desde aquí mando un mensaje a estas personas, y sobre todo a los taxistas, a las ocupaciones, que nos den la oportunidad de hacer esta revisión muy detallada, que seremos un gobierno muy transparente, muy abierto, y sobre todo cualquier resolución, indicación que demos a determinación como gobierno, pues será abierto. Entonces, hemos notado sobre todo bastante preocupación por aquellos hombres del volante, por así decirlo, que demandan justicia, revisión, que adolecen precisamente el procedimiento en una gran cantidad de concesiones que fueron otorgadas de inicio a favores, cuates o amigos políticos, y que reitero, como es un paquete de aproximadamente más de 400 concesiones, estamos revisando todas y cada uno de detalles. El gobernador ha sido muy claro que aquellos hombres del volante, aquellas personas que de alguna manera han estado y hayan cumplido con el procedimiento como marca la ley y se demuestra esta situación, creemos que no pasará nada en este sentido. ¿Y legalmente sí se pueden quitar? Porque hay políticos, dirigentes de partidos, amigos... Precisamente es lo que estoy pidiéndoles y por su conducta, que nos ayudan a permitir, que estamos revisando a profundidad y obviamente los detalles se darán a conocer cuando este equipo jurídico, que ya va muy aventajado, ya, digo, lo que sí puedo adelantar, pues que se están encontrando bastantes sorpresas, ¿no? Entonces, por favor... ¿Sorpresas en qué sentido? Pues sorpresas en el procedimiento, en los nombres, situaciones que han resaltado y que ustedes han escuchado hasta de mercado negro, ¿no? En concesiones. Entonces, toda esta situación, reitero, bajo un procedimiento jurídico y legal y bajo la documentación que nosotros recibimos, es precisamente lo que nos permite tomar una acción en su momento. ¿Cuáles serían las irregularidades, precisamente? Sí, claro. Totalmente. El gobernador ha sido muy claro y la instrucción ha sido, ¿no? Tanto en FIATS como en las concesiones. ¿Las serían las que se pudieran basar? Reitero, yo creo que deben permitirnos hacerle esa revisión y, pues bueno, en su momento lo daremos. Y sobre todo quiero separar una cuestión. A lo mejor habrá en algunos temas que podamos avanzar. No sé si primeramente el equipo jurídico termine con los FIATS o con el tema de las concesiones. Lo que sí reitero, yo invitaría a esos verdaderos hombres del volante que tengan la paciencia, sobre todo, pues que no se dejen influir, porque luego también ya vemos ciertas situaciones políticas atrás de incentivación a seguir presionando o generando situaciones que no van. Seguimos siendo un gobierno de puertas abiertas. Ustedes lo han escuchado por parte del gobernador. Seremos funcionarios sensibles que estaremos de alguna manera atendiendo a todos y cada uno de los ciudadanos. Es decir, se construye una nueva línea de hacer política y de gobierno y que en ese sentido está la justicia, la verdad y el trato por igual a todas las personas y a todas las organizaciones y más en temas tan sensibles como son estos. ¿El proceso de revisión, para cuándo más o menos concluirías? Bueno, será la brevedad. Lo que sí reitero, este trabajo que está haciendo el equipo jurídico prácticamente están dedicados en estos dos temas. Entonces, sí hemos pedido que pueda ser a la brevedad. Nosotros estaremos informando oportunamente para que así se dé a conocer la información. Entonces, va a depender de mucho de ahorita los avances, pero será la brevedad y no brincará el año. Nomás en otro tema, el gobierno de Estados Unidos no quita aguascalientes de la lista de alertas. ¿Será algún llamado o cómo se estará actuando ante esta alerta? Bueno, en materia de seguridad pública sabemos que es uno de los temas más sensibles y que sin duda adolece y preocupa a los ciudadanos y que a nosotros en particular como gobierno urge atender esta situación y que también ha sido una de las prioridades, uno de los principales ejes que estaremos construyendo. Yo quiero mencionar que hay secretario de Seguridad Pública, que es el general Baena, y que en materia de seguridad esta parte de transición por lo delicado que es el tema viene en diferentes etapas. Nosotros, sobre todo, un servidor y en conjunto con el gobernador, como lo ha mencionado, hemos comenzado a tener un diálogo y un acercamiento con los principales titulares en materia de seguridad para conocer la situación que salvaguarda tanto las corporaciones en su totalidad en cuanto a recursos, proyectos que quedan pendientes ejecutándose, cómo se está operando, tipos de delito, el mapa delictivo en el Estado y que esto permitirá precisamente también a nosotros en un par de días empezar a atender de manera oportuna el tema de seguridad con la visión que ha planteado el gobernador. Sin duda, seguimos siendo uno de los estados más seguros en la República, pero creemos que todavía se puede hacer mucho más y de eso estaremos enfocados y cada una de las áreas porque obviamente hay temas en materia de seguridad pero también hay proyectos que generan bienestar y desarrollo para las familias del Estado. Entonces, es un proyecto en conjunto que estaremos trabajando y pues bueno, como lo ha manifestado el gobernador, en próximos días se estará integrando el nuevo secretario de Seguridad Pública y esto permitirá avanzar en los temas. Y en cuanto a la alerta que ha emitido Estados Unidos, sabemos que estas alertas pues las hace periódicamente hacia sus ciudadanos. Yo, sobre todo, pues yo diría que nosotros como aguascalienteses pues somos quienes vivimos y conocemos la situación de cómo está, que sigue siendo un Estado seguro, un Estado con bastante crecimiento y desarrollo, que sin duda hay muchas cosas por hacerse y que en ese sentido pues nosotros seguimos convocando no solo a los estadounidenses sino a cualquier visitante de cualquier parte del mundo del Estado para que visite aguascalientes. Podemos presumir que seguimos siendo uno de los mejores Estados en calidad de vida y en materia de seguridad. ¿En el tema de protección civil ¿Cómo están ahorita? Bueno, se han instalado los albergues. Esto viene siendo en coordinación precisamente tanto con las dependencias ahora estatales y municipales en el cual hay una coordinación. Quiero comentar que ahorita solamente tenemos el reporte de atención en estos albergues a personas aquí en Aguascalientes entre 5 y 10 personas que están acudiendo a los albergues por noche. Entonces, estamos de alguna manera preparados ante esta contingencia invernal. Sabemos que el Frente Frío número 13 está de alguna manera ahorita impactando y que lo que hacemos las recomendaciones es precisamente toda la ciudadanía toda la gente que tome sus precauciones porque seguirán descendiendo las temperaturas sobre todo donde hay mayor altura hemos tratado de coordinarnos bien. Entonces, estamos preparados y yo personalmente en próximos días haré un recorrido alguna gira para ir supervisando junto con las diferentes dependencias que todo esté en orden. municipios no hay ningún problema. Hasta el momento no nos han reportado atención de personas pero los albergues están listos y están equipados conforme se dispone. Oiga, secretario, previamente el gobernador se ha reunido para precisamente evitar que estas alertas se incluyera a Aguascalientes. ¿Se pedirá que se quite la alerta? Yo creo yo creo que en esta materia hay un respeto precisamente a todos y cada una de las instituciones y más cuando son de otro país. Yo creo que lo que nos debe preocupar y ocupar es el trabajo para que en materia de seguridad sigamos siendo uno de los mejores estados en este sentido. Yo lo que sí puedo comentar que vamos a trabajar constantemente y que uno de los temas prioritarios es la seguridad pública en conjunto en coordinación no solo en materia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sino en coordinación precisamente con todos y cada uno de los municipios sobre todo el gobernador ha pedido que en el trabajo con las administraciones salientes como con los presidentes municipales que estarán tomando las riendas en un par de semanas exista una gran coordinación exista un trabajo en conjunto y que sobre todo pues vamos de alguna manera con toda la determinación de mejorar la seguridad en el Estado y en esa parte todos tendremos la responsabilidad lo que no buscamos es ahora situaciones de que existan pretextos que el mando único que la situación o que los alcaldes los ayuntamientos digan pues a mí ya no me corresponde es un trabajo de día a día y en conjunto que plantearemos con ellos y que bueno han podido escuchar por palabras del gobernador y que en próximos días yo me estaré reuniendo con ellos para ir delineando estas líneas gracias 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 Gracias.